Música 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 Bienvenidos a Kiu-Molek 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 Bienvenidos a Kiu-Molek Muy buenas tardes, familia bonita de Ciudad Juárez, El Paso y lugares informecidos que nos están sintonizando en este momento. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde XEJ Televisión, Canal 5, un programa pensando en ustedes, hecho para ustedes y queremos que participen en él. Vamos a tener muchísimas ofertas, pero antes de ello, quiero presentarles a mi compañero en conducción y él es Johnny Boy. ¡Ah, Johnny Boy! ¿Cómo estás? ¡Qué hombre, cómo estás? Pues yo muy bien, bien emocionado. Ya lo mismo, Hugo, ya estamos aquí. Estoy muy emocionado. Es una especie de combinación con nervios, con sudor, con alegría, con colorido. Pero ¿sabes qué? Es algo tan normal que se tiene que sentir para que la gente sienta que lo estamos haciendo con todo el amor del mundo. Claro, con todo el ánimo. Estamos llegando a muchísimos, muchísimos hogares y queremos que este programa sea el favorito de todos ustedes. Claro que sí, con muchos premios, con muchos regalos, ¿verdad? Para todas las familias de Ciudad Juárez. Así es que los invitamos para que se vengan aquí a las instalaciones de XEJ Televisión, Canal 5. Va a ser de lunes a viernes, vamos a estar de 4 a 5 de la tarde y la verdad, con muchísimas sorpresas. Vengan, participen, ganen, llévese de aquí una sonrisa de todo este estudio, de toda la gente bonita que hace posible este programa. Así es que, ¿teníamos sorpresas las intenciones a mencionar? Claro que sí, ¿qué te parece? Y para principiar, nos vamos adelante y seguimos con las bellezas del programa. Esto sí me gusta, ¿verdad? Vamos a traer la presentación a la sensual, Laura. El aplauso. Muy linda, Laura. Será una de las chicas que nos acompañan aquí, una de nuestras modelos de decanes, preciosos, muy lindas. Yo también te tengo que presumir aquí en este programa de Gran Colorido. A ver, fíjate nada más. Una chica que le gusta también lo sensualón, lo romántico, lo apasionado. Y ella es Tachara. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. ¿Qué hubo le? ¿Qué hubo le? Es la respuesta. La respuesta. ¿Quién anda ahí? Claro que sí. Claro que sí. Pues en este marco tan bonito como tenemos a estas chicas tan bellas, con este colorido como lo sigo repitiendo, para que ustedes vean, para que se les alegre la pupila. ¿Qué hubo le?